Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de una pequeña transformación que le hemos hecho a la isla de la cocina, así que si os interesa el vídeo, quedad conmigo. Pues como os he dicho en la intro, hemos hecho un pequeño cambio en la isla. Es una cosa que me apetecía muchísimo hacerla, incluso antes de tener una isla de cocina. En algunos de los vídeos que os he hablado de decoración o de inspiración, os he comentado que me gusta muchísimo la aplicación de Pinterest y siempre busco inspiración en Pinterest, pero sobre todo me gustan mucho las cocinas americanas, las casas americanas, el estilo de decoración que tienen. Me gusta muchísimo, creo que va un poquito más por delante a la hora de decorar que nosotros. Nosotros vamos arrastrando luego esas tendencias que sacan ellos, pero para mí son los líderes tanto en decoración como en muchísimas cosas. Pero bueno, que me enrollo. Que siempre busco inspiración en Pinterest y casi siempre termino en cocinas estilo de americanos, cocinas que son muy grandes porque es verdad que son casas muy grandes, pero bueno, como siempre digo, podemos llevar el estilo que nos gusta y adaptarlos a nuestra casa, aunque sea un poco más pequeño, hay cosas que no pueden hacerse lógicamente, pero si hay pequeñas cosas que nos gustan, podemos adaptarlas a nuestras casas. Entonces, como me gustaba mucho esto que quiero hacer, bueno, que os voy a enseñar el vídeo y el proceso de cómo lo hemos hecho, busqué primero un poquito de inspiración, así que nada, os voy a dejar primero con el proceso de lo que hemos hecho, es muy rápido, muy cortito porque es una pequeña modificación, y luego ya os comento todo el proceso y en lo que me he inspirado. Así que nada, dentro vídeo. Pero os voy a enseñar el antes de cómo estaba, la zona que vamos a transformar. Como veis, no es que sea nada de otro mundo, pero bueno. Vamos a usar estos dos marcos de madera que nos sobraron de algunas cosas que hemos hecho en casa y lo que vamos a hacer es cortar los ángulos para que nos cuadren bien a la hora de colocarlos. Y bueno, cada mueble tiene sus ángulos, así que no siempre son la misma medida. Luego voy a usar adhesivo de montaje para colocar los marcos y que se queden bien fijados. Como veis, es muy sencillo, solamente es pegarlos cada uno en su lugar y ya estaría listo. ¡Gracias! Una vez ha secado el adhesivo, voy a usar un sellador para tapar todas las juntas, digamos, de los marcos donde se han quedado, que se ve la junta y también sellar todos los huequitos que quedan alrededor de todos los marcos para que no entre suciedad ni polvo. Este proceso, bueno, lo voy a ir haciendo por todo alrededor de todos los marcos y luego lo dejaré secar toda la noche. ¡Gracias! 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 Al día siguiente voy a usar una lija de grano fino para lijar toda, digamos, esta... este sellador, no me sale la palabra, sellador y una vez todo lijadito, pues voy a ponerme a pintar porque los marcos eran blancos y mis moles de la cocina tienen un color en blanco roto. Entonces, para igualar el color, pues le voy a poner el mismo tono, todo blanco roto y así ya se quedaría todo del mismo color, todo integrado. Al final le doy dos manos de pintura para que coja bien y después le pongo una cera de protección. Y aquí os enseño ya el resultado final. La verdad es que no es un cambio exageradamente grande, pero a mí me gusta mucho, tenía muchísimas ganas de hacerlo y nada, espero que a vosotros también os guste. Y ya, bueno, ahora os voy a enseñar una imagen de... luego la decoré un poquito. No es a lo mejor la decoración definitiva, pero es una patencia darle un toque diferente a esta zona, así que nada, lo dejo así por ahora. Y nada, ahora que ya habéis visto lo que hemos hecho, es una pequeña cosita, pero a mí me gustaba muchísimo. Lo llevo viendo hace un montón de años este estilo. Y nada, me pongo por aquí, os voy a ir dejando unas fotitos de inspiración, digamos que yo buscaba en Pinterest, y me iba guardando imágenes, incluso antes de tener una isla de cocina, cuando yo veía esas fotos y a cómo me gusta, o sea, me encanta, me gustaría hacerlo, pero claro, al no tener una isla o un mueble de cocina que tuviera terminación para yo poder hacerlo, me era complicado. Y ya cuando compramos este piso, que vi que tenía la isla, mi cabeza fue como, lo tengo que hacer algún día, lo de, han pasado casi dos años desde que compramos el piso, por la vez de que nos mudamos, porque en realidad lo compramos a finales del 2019, en diciembre del 2019, pero no nos mudamos hasta septiembre del 2020, estuvo la pandemia de por medio y todo el rollo, y no nos mudamos hasta septiembre del 2020, entonces en septiembre hará dos años que estamos aquí viviendo. Y bueno, habéis visto a lo largo de todos nuestros vídeos que hemos ido haciendo cositas, también he tenido parones que no hemos hecho nada, sobre todo al principio, que era mucho lío con la mudanza y tal, pero bueno, íbamos haciendo cosas y como tenía pendiente hacer la encimera, que era lo que más quería hacer, digo, hasta que no esté hecha la encimera no voy a hacer esto, porque quiero tenerlo terminado y luego hacerlo. Y nada, era como una pequeña espinita que tenía ahí clavada, que tenía muchísimas ganas de hacerlo y era súper sencillo, tampoco no era nada complicado, como habéis visto hemos aprovechado unos marcos de madera que nos sobraron de los armarios y se han pondrado de los niños y con eso lo hemos hecho. Es muy sencillo, si tenéis algún mueble de la cocina que os quede libre y sea visto y lo queréis hacer, da igual que sea pequeño o que sea en alto, o sea, puede ser todo un armario a lo mejor que os quede visto, lo podéis hacer, siempre hay que salgamos buenas medidas y los ángulos, porque no todos los ángulos son iguales, depende de la anchura y de la altura del mueble, pero bueno, es muy muy sencillo, solamente necesitáis adhesivo de montaje, unas maderas, en caso de que no tengáis marcos o no vayáis a comprar más cosas específicamente, con unos listones, lo hacéis, luego lo pintáis y ya está. Y nada, yo espero que os haya gustado, a mí me ha encantado, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacerlo y ahora que ya tengo mi cocina más o menos bonita como yo quería, pues ya lo tengo y bueno, alguna cosita más también pondré por ahí, ya os lo enseñaré, estoy en proceso de creación, como digo yo. Y nada, os dejo unas fotitos del antes y el después, aunque bueno, tampoco es que sea muy exagerado, pero bueno, para que veáis como estaba. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo, dejadme comentarios que siempre os contesto, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.